La información sin formación no alcanza. Por eso en investigación creativa quiero que seas tu propio maestro, que descubras tu potencial y que crezcas a partir de ello. Estudiar es tomar la decisión importante de focalizar en lo que realmente te importa. Es también una manera de salir del sistema. Acá no hay reglas, no hay cursos, no hay exámenes ni competencias. No hay un destino fijado. Se trata de que recorras tu propio camino. Las clases son re completas. Acá no hay nada medias. Los gráficos siempre son en todo el mango. Por ejemplo, si tenés una masterclass para arpegios vas a tener para la mano derecha más de mil combinaciones. En una master de escalas los siete gráficos que ocupan todo el mango de la guitarra. Te digo esto porque sé que apostar algo por internet a veces da un poco de miedo como a que te estafen, ¿no? Bueno, yo quiero que te quedes tranquilo porque yo siempre voy a fondo en todo lo que hago. El conocimiento es la herramienta que nos libera para expresarnos. Viajando aprendí que en la cultura occidental el conocimiento se transmite a través de la búsqueda académica. La búsqueda académica vendría a ser la investigación, la exposición, la discusión, los tratados, métodos, libros, universidades, etc. Mientras que en la cultura oriental el conocimiento se transmite a través de la práctica. Estas prácticas abren nuestros sentidos y a través de estas nuevas percepciones adquirimos los conocimientos. Por eso te insisto que la información sin formación no alcanza. Las masterclasses online son exactamente iguales a las que doy presencialmente. Pasa que se me ocurrió empezar a grabarlas porque obviamente no puedo ir a todos lados y cuando voy no puedo tocar todos los temas. Siempre quedan cosas afuera. De esta manera tenés en un video las explicaciones teóricas en el pizarrón, una sección de sus aplicaciones, ejemplos en la guitarra y un pdf con toda la información que necesitas para poder aprender bien. Vamos a ver técnica, armonía, composición e improvisación. Pero lo más importante de todo es la libertad para crear. Yo te doy las herramientas y el estilo lo pones tú. Pretendo que investigación creativa sea la arquitectura de tu propio sonido. Yo particularmente doy cuatro cosas que para mí son fundamentales. Técnica, armonía, composición e improvisación. Todo el material de investigación creativa es material de investigación propia, para la redundancia, y está diseñado por mí. Esto va dirigido a guitarristas de flamenco, guitarristas de jazz y guitarristas de música clásica, desde los niveles iniciantes hasta avanzados profesionales. ¿Por qué? Y por ejemplo, porque un guitarrista de flamenco con una técnica en la mano derecha súper desarrollada necesariamente no tiene por qué saber improvisar a través de los conceptos que nos brinda la armonía funcional, como por ejemplo patrones de escala, las preposiciones de trías, extensiones, progresiones, etc. Lo mismo ocurre para un guitarrista de música clásica, ya sea iniciante o avanzado, inclusive profesional. Y también pasa con un guitarrista de jazz, que tiene todo este conocimiento en la mano izquierda y tiene un desarrollo de la improvisación muy elevado, pero necesariamente no tiene por qué tener la técnica de la mano derecha que tiene un guitarrista de flamenco. Entonces insisto que todo el material sirve para todos en todos los estadios que estén. La diferencia está en que cuanto más avanzado seas, más rápido vas a poder asimilar toda esta información, pero siempre, siempre el material va a ser efectivo y novedoso. Nosotros no elegimos nuestra religión, no elegimos nuestro nombre, no elegimos nuestro idioma, no elegimos el lugar donde nacimos, no elegimos nada. Pero desde un comienzo estuvimos de acuerdo con toda esta información que otras personas nos transmitieron. Yo pretendo que en las masterclass de investigación creativa puedas animarte a desafiar todos estos conceptos o creencias y que crees un sonido que esté directamente relacionado con tu forma de pensar y tu forma de sentir. Yo en todas las clases te voy a hacer una propuesta, ya sea la masterclass online o la presencial. Y estoy hablando de formación, ¿sí? Vamos a ver varios procesos creativos, por ejemplo, sobre la composición, la improvisación, la interpretación, pero fundamentalmente sobre la búsqueda del sonido propio. Se trata de abrir caminos, mostrarlos y que puedas recorrer el que más necesites en ese momento. Recordá también que siempre vas a recibir material escrito en PDF, ¿sí? Con combinaciones, digitaciones, gráficos y todo el material que necesitabas para poder aprender bien. La mente humana es un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Si plantamos un pensamiento, este crece. La información es simplemente una semilla. Lo que realmente va a cambiar las cosas es la acción y esto es la formación. La práctica va a fortalecer tu voluntad, va a nutrir esta semilla y va a generar una base sólida para que puedas desarrollar los nuevos hábitos. Estudia. La plataforma de investigación creativa online está buenísima. Es súper moderna y fácil de usar. Si fuiste un masterclass presencial y te quedaste con ganas de saber más, bueno, ningún problema porque ahora tenemos investigación creativa online. www.investigacion-creativa.com Ingresá con tu email, tu contraseña, es decir, te creas un usuario y a partir de ahí vas a ver un listado enorme de todos los masterclass que tenés con los diferentes asuntos de técnica, armonía, composición, improvisación. Que podés filtrarlos por asuntos y además los vas a tener grabados en inglés y en español. Cuando te interese una masterclass, ¿qué haces? Cliqueas y a partir de ahí vas a ver un vídeo promocional que te va a enseñar un poco de qué se trata el asunto. Si realmente estás interesado y querés estudiarlo, cliqueas de nuevo. Te va a derivar a una plataforma de pago donde vas a poder pagar con Paypal o con tarjeta. Pero recordá, los valores son súper accesibles, son valores para músicos. Para mí lo importante es que puedas aprender, que realmente puedas hacerte de este masterclass y que puedas estudiar. Bueno, más nada, a partir de ahí ingresás con tu usuario, tu contraseña, desde cualquier dispositivo que tengas. Tablet, Android, teléfono, computadora, desde cualquier parte del mundo que estés y siempre vas a tener tu masterclass disponible en el apartado de mis clases. ¿Sí? ¿No es buenísimo? Y recordá, no busques la aceptación, busca quién sos. Yo soy Sebastián Pitré y espero verte en mi masterclass. ¡Gracias!